¿Y Venezuela? ¿Qué significa para ti Venezuela? ¿Qué es Venezuela para ti? Venezuela para mí es... es todo. Ay, se lloro. Perdón. Es duro dejar tu país, porque tú no te quieres ir, tú no te quieres ir de tu país. Es solamente que las situaciones te obligan, pero si tú pudieras regresar, si tú pudieras como llevar un poquito de las cosas que te gustan de aquí y ponerlas allá, pero con el sabor venezolano, con el estilo de vida venezolana, ¿quién diría que no? Venezuela es mi vida entera, Venezuela es mi pasado, es mi presente, porque aunque uno no esté viviendo allá, tu corazón está allá. Tú no te vas, tú nunca te vas de Venezuela, porque tu mente, tu corazón está allá. Tú todos los días te despiertas pensando en tu país, en tu familia, y Venezuela para mí también es el futuro, porque yo algún día desearía que mi familia y que mi hija pudiera conocer ese país, que ella pudiera amar mi país así como yo amo su país, que ella pudiera darle la importancia a Venezuela así como yo le doy importancia al lugar donde ella nació. Venezuela para mí es magia, es sabor, es ritmo, es el olor de la playa, del mar, y yo pienso que Venezuela tiene algo que no vamos a encontrar en ningún país, y es su gente, el amor, el calor humano. De verdad que aquí en Francia a mí me ha hecho demasiada falta el calor humano. Cuando tú conoces a alguien es como si lo conocieras de toda la vida, es como si fuera tu hermano, tienes ese amor hacia los demás que es impresionante, que no se puede describir, y Venezuela vale, nosotros valemos, somos gente con valores espectaculares, tenemos un país hermoso, aprendamos a valorar lo que tenemos, nuestra cultura, y pongamos a Venezuela en alto donde quiera que estemos, en cualquier lugar donde estemos, hablemos de nuestro país, hablemos bien de nuestro país, mostremos las cosas lindas de Venezuela, y no destruyamos con nuestra boca el país que nos vio nacer, que nos vio crecer. Siempre donde estemos, digamos cosas bellas de nuestro país, así quizás tengamos problemas, tengamos dificultades, pero Venezuela es maravillosa y las dificultades son pasajeras. Entonces no dejemos en otras personas quizás ideas de nuestro país que quizás con el tiempo van a pasar y van a venir cosas mucho mejores, pero ya lo que tú dijiste antes es lo que va a quedar en la mente de las otras personas. Entonces siempre pon tu país en alto, siempre, no importan las dificultades, siempre Venezuela en alto.